Me coquetea Y en la rumba me la encuentro Si voy a una rumba Y en la rumba me la encuentro Ella va con su parejo Y me chequea Todito mismo mi viento ¡Ja! Esa negra Me coquetea Me coquetea Esa negra se la pasa coqueteándome Me coquetea Me coquetea Esa negra se la pasa coqueteándome Si sale a la calle Ella sale muy campante Si ella te sale a la calle Ella sale muy campante